Primero que tengo en claro que detrás de esto está Estiuso, no tengo ninguna duda. ¿Detrás de qué punto? De toda la discusión en la que estamos sosteniendo nosotros, porque cuando se presentó la denuncia que yo la traté de ridícula en vida del fiscal, no me había de decir una sola palabra, vuelvo a insistir, pudo haber tenido una excelente relación con él, pero sigo creciendo que era ridícula y cuando la vi la califiqué de peor, todavía más bochornosa, y fui el único en soledad que se expresó con la causa todavía nadie la conocía, porque yo conocía la causa original, no podía ver ninguna de las cosas que se estaban diciendo después, lo que digo es que siempre atrás está Estusio, y todavía dije yo, esto es un manotazo de ahogado propio de lo que está sucediendo en la Secretaría de Inteligencia, lo expliqué con lujo de detalle, googleenlo, búsquenlo, pasó hace 15 días atrás, no mucho más, bueno, acá está toda la vista, vuelven a aparecer cosas que no tienen ningún sentido, que teóricamente parecieran ser que son serias, pero no lo son, nadie quiere comprender la legislación argentina que dice con toda claridad que es imposible pedirle detención a alguien que tiene las condiciones de un presidente de la Nación porque son pasibles de juicio político, no se le puede pedir la detención, es una insensatez. Entonces vuelvo a insistir, no la escribió el fiscal Nisman porque él eso lo comprendía muy bien y hubiese entrado precisamente por esa puerta para comenzar a debatir una discusión de esta característica. No lo sé, no lo sé, no lo sé, preocupémonos todos porque esto es muy serio. Alguien le dio ese escrito para que él le pusiera la firma y la demostración está a la vista. Yo me expresé respecto de lo escrito por el doctor Lijo que lo he visto en la SIG, colgado su resolución en Twitter y pueden levantarla, son 4 tweets, no es mucho más que eso, que en el trabajo que hizo el fiscal Nisman están con falta de solvencia desde el punto de vista de lo formal y desde el punto de vista del fondo de la cuestión, que no ha constituido en ningún momento los elementos suficientes como para demostrarle al juez que había conexidad ante las causas que no las hay. Entonces para eso tendría que haber habido conexidad para que tuviera que quedarse con el doctor Lijo. La realidad es que muestra a las claras que no hay ningún tipo de conexidad y por esa razón no tiene más remedio el juez porque no tiene más remedio el juez que elevarlo a la cámara para que la cámara lo sortee. Bueno, ahora no sé cómo seguirá la cámara qué decisión tomará respecto de los dichos de Rofeca.